El presidente del Nápoles, Aurelio de Laurentiis, insinuó que tanto la Roma como el Liverpool son dirigidos por el mismo dueño, por lo que pidió que ambas escuadras quedaran fuera de la Champions League. Siempre tuve la sospecha de que el verdadero dueño de la Roma es el mismo que el Liverpool, y si este fuera el caso, no se debería permitir que los dos clubes jueguen en la Champions League, mencionó de Laurentiis en una entrevista otorgada a la Gazzetta de los Port. La sugerencia del dirigente italiano se basa en las reglas establecidas por la UEFA Champions League, en donde se prohíbe a dos clubes con propiedad común jugar para el trofeo más importante de Europa. Sin embargo, ante la respuesta de Aurelio, el presidente de la Roma, James Payota, se defendió a través de sus redes sociales con un irónico mensaje punto apóstrofe, que creen que, de Laurentiis, esté fumando allí en Nápoles. Si vuelve a encontrar ese pajarito, descubrirá que también somos dueños del Barça y el Bayern, escribió. La especulación de Laurentiis parte de la venta del áloba del arquero, Alison Becker a Liverpool, asegurando que el Nápoles había hecho una oferta de 60 millones de euros por el brasileño que los Jairos sí habían rechazado. Más noticias en MSN espectacular, la presentación de la camiseta del Nápoles, video de AS México haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente el momento de Kroos con un niño invidente que está dando la vuelta al mundo. La UEFA ha compartido este momento previo a jugar la Supercopa de Europa entre Kroos y un niño ciego. Las redes encumbraban al alemán AS México la frase de guerra del Monoburgos cada vez que gana un título. Genio absoluto el segundo técnico del Atlético de Madrid volvió a formular esa frase que ya es costumbre en cada éxito del conjunto rojiblanco. AS México el momentazó Pepe Domingo y el Atleti en el restaurante y conocido locutor de radio llegó a cenar al mismo restaurante donde iba a festejar el Atleti y mostró su sorpresa en el directo que AS TIP realizaba. AS México un cancelar 0-0 una configuración desactivado HDHQS de lo espectacular, la presentación de la camiseta del Nápoles espectacular, la presentación de la camiseta del Nápoles AS México ver más videos compartir compartir tuitear compartir correo que mirar próximamente el momento de Kroos con un niño invidente que está dando la vuelta al mundo AS México 0-51 la frase de guerra del Monoburgos cada vez que gana un título. Genio absoluto AS México 0-07 el momentazó Pepe Domingo y el Atleti en el restaurante AS México 1-3 los cinco jóvenes candidatos a revelación de la liga, ficha los ya en vivo en Jera Precio de Ganga AS México 2-19 las palabras de Teo para Lucas y para el Madrid tras la Supercopa AS México 0-46 regates de Lemar que enamoraron al Atleti de Madrid AS México 0-44 Roncero no daba crédito, así vivió la remontada del Atleti al Madrid en una final europea AS México 4-19 Courtois y Simeone riéndose, el gig está en todos los Whatsapp del país AS México 0-11 el Simeone youtuber que arrasa en la red, imperdible su frase final AS México 0-26 Champions League en FIFA 19, más real es imposible AS México 1-37 el discurso de Roncero con mensaje incluido a Florentino que comparte todo madridista AS México 3-39 Messi, es un orgullo ser el capitán, mis grandes ejemplos, Puyol, Xavi y el gran Andrés AS México 1-21 Joya, el amague previo al golazo de Vaselina, cortesía de Messi AS México 0-21 goleada y Gamper para el Barça AS México 0-49 a falta de goles, calidad, el pase de Torres que levantó el OO del estadio AS México 0-16 Misintuya que Courtois podía hacer esto con el balón, gran truco festival AS México 0-11 siguiente.